Estimado presidente, pensé toda esta semana aprovechando su visita a los Estados Unidos, ¿en qué podía decirle en esta sencilla carta? Creo que lo más simple es agradecerle por todos estos 10 años que han sido verdaderamente maravillosos. No faltaron los momentos que sufrimos junto a usted y nuestros compatriotas. 30S, calumnias, mentiras, traiciones, tragedias. Pero los momentos felices fueron muchísimos más y cada sábado nos enterábamos cómo cambiaba el país, cómo nos regresaba el ánimo, la alegría, la autoestima, las ganas por volver. Resulta ser que no éramos lo peor y no sabíamos hacer las cosas. Resulta que sólo faltaron manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Envío esta carta para agradecerle todo su ardo trabajo y el profundo impacto que usted tuvo en mi vida. Puedo francamente decir que soy una mejor persona gracias a usted. Tengo 34 años, 20 vividos en Estados Unidos. Cuando tenía 6 años mi padre emigró y no lo vi por 8 años. En el 97 decidimos todos migrar, madre y los tres hijos, incluyendo uno con retardo mental severo llamado Cristian. Buscábamos algo mejor, escapábamos de un lugar sin futuro, de gente mala, buscábamos ayuda para nuestro hermano. Supusimos que estar indocumentados era mejor que vivir en Ecuador. Esta es nuestra realidad del sueño americano, agridulce. Aprendí que mis padres, los dos maestros de escuela, sólo servían para limpieza y cuidado de niños. Que los servicios a Cristian eran por caridad y no por derecho. Que lo más probable era que nunca vaya a la universidad, según mi consejera del colegio por cierto latina. Esta de seguro fue la realidad de mis padres y hermano mayor Edwin, que gracias a su sacrificio no la compartí. Ellos decidieron desde el principio invertir en mí. Entre todos ahorraban para pagar mi educación. 10 mil dólares cada seis meses por cuatro años y medio. Una fortuna para nosotros en ese entonces. Con mucha alegría comparto que mis padres son jubilados y junto a Cristian ahora han decidido volver a Ecuador, apóyalo exactamente y pasar su vejez. Sin usted esto no hubiera sido posible. Hablar de Ecuador ahora es un verdadero orgullo. Atentamente, Juan Paredes. ¡Gracias!